Piensen en esto, como segunda parte de mi comentario acerca de la película Cloud Atlas, quiero comentarles uno de los detalles más impresionantes que tiene la novela y cómo fue traído a la pantalla por sus directores. Las frases que se dicen en la novela, en conversaciones entre los personajes son impresionantes. La lista es enorme y esas frases son como la llave. Cada vez que las dicen, algo sucede, no tan solo en la película, sino dentro de nosotros mismos. El simple hecho de escuchar las frases lo dice todo. Explicarlas está de más, sobra, es en vano. Yo les dejo a ustedes que las analicen después de escucharlas. Les voy a leer únicamente tres o cuatro, porque su número es impresionante. Toda la película está llena de frases con mensajes específicos. Ahí están los mensajes escondidos a plena vista, la subliminalidad destapada, el control mental para despertar. La que a mí más me gusta dice, nuestras vidas no nos pertenecen, no son nuestras. Estamos entrelazados y atrapados a otros, pasado y presente. Y por cada crimen y cada gentileza, vamos creando y naciendo nuestro futuro. Medítenla. Segunda, poder, tiempo, gravedad, amor. Las fuerzas que realmente nos dan en la madre son invisibles. Y así lo dice en inglés. Poder ilimitado en manos de gente limitada siempre desemboca en la crueldad. Hay una parte de la película en donde un personaje le dice a otro, no vas a lograr nada. Tú no eres más que una gota de agua en un océano. Y él le responde, ¿qué es un océano sino una multitud de gotas? Por favor, piensen en ello.